Uno de los invitados que tuviste que fue Drake Bell, ¿cómo ves que allá se abrió? Drake Bell. Drake Bell, ah bueno, Drake, bueno, es como muchas personas, no conocemos las historias, de repente empatizamos cuando nos damos cuenta que las cosas son por algo y como mucha gente sufre y a veces le toca ser víctima y a veces también lamentablemente victimario. Muchas gracias.